La Armada Nacional tiene abiertas las convocatorias para quienes quieran definir su situación militar en esta institución. El sargento Eduardo Pueyo Yepes es el encargado del Distrito Nº 7 de Bucaramanga. Habla de los requisitos que deben cumplir los aspirantes. Como requisitos, los jóvenes deben de, para el servicio militar, los jóvenes deben de tener una edad comprendida entre los 18 y menor a 24 años al momento de ingresar con nosotros. Tenemos un punto de atención para esas personas que de pronto deseen esta información personal, ahí en la primera fase del CPC, al lado del punto de información. También tenemos un número de contacto que es el 321-489-0653. Para esas personas que no pueden transportarse hasta allá, se le estará haciendo la inscripción a través de medios telefónicos. De igual forma, están abiertas las incorporaciones para quienes deseen realizar el curso de oficial para carreras profesionales y el de suboficiales para técnicos. La información la pueden recibir en las oficinas del Centro Popular Comercial. También tenemos las convocatorias de escuelas, los procesos de escuelas para esos jóvenes que ya tienen sus tecnologías y desean seguir con nosotros como suboficial de la Armada Nacional. Y los jóvenes que tienen carreras profesionales también pueden hacer el proceso con nosotros como oficial de la Armada Nacional. Esos jóvenes que ya prestaron el servicio y no han tenido la oportunidad de una oferta laboral, también pueden ingresar con nosotros siendo infantes de Marina Profesional. En el Coliseo Luis F. Castellano será la recepción de la documentación de quienes se hayan inscrito. Allí se les hará una valoración médica. El sargento Eduardo Pueyo hace la invitación para que los jóvenes vean en la Armada Nacional el medio para llevar a cabo su proyecto de vida. Tenemos algo muy particular con la recepción de los jóvenes. Nosotros convocamos a todos los jóvenes que se inscriben a que hagan una presentación que va a ser entre el 19 y el 25 de julio. Está por definir la fecha exacta allí en el Coliseo Luis F. Castellano. Ese día llegan todos los jóvenes con la documentación que se les dice que deben de llevar para una valoración médica. Si usted desea mayor información puede comunicarse al número celular 321-489-0653.